Japón y buena parte de Asia Oriental se mantienen hoy en vilo tras abrirse el plazo para que Corea del Norte lance un satélite mediante un proyectil de largo alcance y es que pese a la condena internacional el régimen comunista ha seguido adelante con su plan de lanzar el proyectil entre hoy y el próximo lunes 16 de abril para conmemorar el centenario del nacimiento de su fundador Kim Il-sung aunque Pyongyang sostiene que se trata de una prueba dentro de su programa espacial países como Estados Unidos Corea del Sur o Japón sostienen que se trata en realidad de una prueba encubierta de un misil balístico de largo alcance puesto que se desconoce qué día exacto será lanzado el proyectil Japón van mantener en los próximos cinco días activados sus sistemas de alerta en este sentido se han instalado aquí en Tokio y en las islas de la provincia de Okinawa en el sur del país misiles tierra-aire de interceptación para interceptar el proyectil en caso de que éste amenace con caer sobre territorio japonés para la agencia EFE informó desde Tokio Andrés Sánchez Brown